El fin del 2019 ya se acerca y en Toyota of North Charlotte comenzó el corteo regresivo. La venta del cierre de fin de año está aquí y es su última oportunidad para obtener los mejores precios del año en nuestros autos nuevos y usados. No comience el nuevo año en un auto viejo. Es momento de comenzar el nuevo año detrás del volante de uno de nuestros nuevos Toyotas. Increíbles ofertas les espera como un nuevo Corolla LE del 2020 por solo $129 al mes. Un Camry LE del 2020 por solo $169 al mes. Una RAV4 LE del 2019 por solo $169 al mes. Una Tacoma doble cabina del 2020 por solo $169 al mes. Una Highlander LE del 2019 por solo $199 al mes. ¡No esperes! Comenzó el corteo regresivo y el 2019 se acaba junto con todas estas increíbles ofertas. La venta del cierre de fin de año se acaba pronto. No se la pierda y visítenos en Toyota of North Charlotte en el 13429 Statesville Road en la salida 23 de la I-77.